Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurtó-Kennels. Hoy vamos a hablar de la monorquidia criptorquidia. Normalmente o generalmente se entiende por monorquidia en el perro de presa canario de cualquier raza canina cuando un ejemplar macho solamente tiene en el escroto un testículo. Pero no es que haya nacido solamente con un testículo. El otro lo más probable es que se haya quedado lo que se suele decir en el inguinal, se le llama criptorquidia. Y me imagino que eso viene de cripta, está encriptado. Entonces suele darse en el perro de presa canario, como en otras razas. Pero sobre todo se da en razas caninas que adolecen de una selección deficiente, diríamos. Con frecuencia a mí se me ha dicho que bueno, que un perro con un testículo solo puede cubrir y no por eso los hijos lo van a heredar o todos van a heredar ese mismo defecto. La ausencia de un testículo. Aunque esté en guinal. Quien quiera conocer más en profundidad este tema puede entrar en internet simplemente Criptorquidia en el perro de presa, digo perdón, Criptorquidia en perros, simplemente. Y ahí ya pues verán, luego eso pues normalmente se suele operar porque si no puede ocasionar problemas en el ejemplar que padezca esa ausencia de testículo en el escroto. ¿Que se pueden reproducir con un testículo solo? Sí, claro que sí. El criptorquido completo, o sea que no tiene en el escroto ningún testículo. No sé, no tengo experiencia en ello porque yo nunca he cruzado perras con monórquidos ni con criptorquidos, ni con nada de todo eso. Pero voy previamente, antes de seguir, a poner un ejemplo que a mí me sirvió mucho, me ha servido mucho a lo largo de los años, que ha sido la filosofía de los criadores del pastor alemán desde sus inicios, criar perros sanos y funcionales con buen carácter, con temperamento. Lo que hemos venido hablando reiteradamente en estos vídeos y anteriormente lo que he ido yo tratando en artículos y en el libro que publiqué en el 91, El perro de presa canario, su verdadero origen. Si no recuerdo mal, fue a mediados de la década de los 70, del siglo pasado, el SV, el club del pastor alemán oficial de Alemania, previas deliberaciones decidieron a partir de esas fechas en los registros de raza, si es que lo sabía, y en las confirmaciones de raza, sobre todo para darles el acto de cría en machos y en hembras, tomaron una decisión fundamental que eso nos tiene que servir de ejemplo a todos los criadores de presas canarios y de todas las razas caninas. Pero ahora estamos hablando del presa canario que es lo nuestro. a partir de esas fechas no se iban a utilizar mejor dicho, no iban a pasar la confirmación de raza y por consiguiente no se iban a utilizar a partir de esas fechas los perros monórquidos los perros pronatas con falta de premolares con problemas evidentes de morfología como son desviaciones clarísimas de aplomos, delanteros, traseros eso se consideraba un defecto los perros monórquidos y criptórquidos un grave defecto pues el carácter, la timidez la inseguridad la hiperagresividad todo eso que se considera defectos en el perro de Pastróleman debe de considerarse defectos graves en el perro de presa canario no hace falta que esté nadie detrás de uno con una pistola para decirle oiga amenazándolo esto no se utiliza no, no, no los criadores tenemos que estar convencidos mentalizados tenemos que asumir esa realidad y que no vamos a criar con perros monórquidos criptórquidos con falta de prebolares lo que ya se ha venido diciendo con displaces de caderas en fin ni de codos y eso no se lleva a la práctica lamentablemente yo he regalado a lo largo de mis años como criador algún que otro ejemplar cachorro con monorquidia es decir un testículo solo en el escroto fuera entonces siempre he encontrado algún amigo que lo quiere para una finca para el chalé para su casa pero que no es para reproducir el perro puede ser muy bueno en el amplio sentido de los términos pero eso es un defecto como es un defecto la falta de un premolar sobre todo el P4 o los P4 y en estos casos cuando ha surgido ha nacido algún cachorro con esas deficiencias pues los he regalado que me han dicho pero casi sin excepción y a mí eso me indigna después de hablar con la persona de que se lo regalo porque tiene ese defecto y que no se puede utilizar no se debe utilizar por la reproducción me saltan con esa y entonces yo me quedo en la duda será posible que en un momento determinado le ponga alguna perra propia o de algún amigo o del club oficial del Presa Canario como se dio el caso en más de una ocasión no solamente con la monorquidia sino con falta de premolares y con problema de cadera por ejemplo una ligera digo sí una ligera displasia unilateral yo esos perros los regalo y luego enterarme yo pasado un tiempo que tanto en caso de monórquidos que han sido pocos los que han nacido mi criadero porque eso lo llevo yo a rajatabla y ahora seguiremos en el tema de la monorquidia y enterarme yo de que han cubierto alguna perra con ese perro y después se han presentado los ejemplares a exposición primero a confirmación de raza cuando se ha tratado de reproducir y luego a exposición bueno y lo mismo ha pasado con perros o perras que yo he regalado que le faltaba algún premolar o que tenía una ligera displasia de cadera eso es muy triste que ocurra eso es grave y se ha dado incluso entre presidentes del club oficial del perro de Presa Canario del club español no quiero desvelar quienes han sido los aludidos sin mencionarles si ven este vídeo sabrán que es rotundamente cierto y personas que no fueron cómplices ni cruzaron con esos perros se enteraron porque trascendió y algunos fueron los que me comentaron a mí ese hecho cierto concretamente un presidente que de moralidad no sabe ni de ética y claro así estamos en nuestros días todavía que cuando he echado uno mano de algún ejemplar foráneo previa radiografía de cadera pero luego aparecen que tiene la boca completa pero luego aparecen esos problemas de monorquidia y de criptorquidia y de falta de premolares bien entonces los alemanes eso lo llevaron a rajatabla todos los criadores todos los criadores profesionales criadores de verdad y amateurs también pero conscientes del tema responsablemente no utilizaron esos ejemplares de forma progresiva y a corto plazo pero a muy corto plazo dejaron de aparecer si no en un 100% dejaron de aparecer las monorquidias criptorquidias las faltas de premolares las displasias de cadera los prognatismos la timidez sobre todo en las líneas de trabajo que es donde más hincapié se hace en todos esos defectos para destacar las cualidades seleccionar las cualidades eso es genética como yo suelo decir desde hace muchos años hay que trabajar el gen no se puede estar empleando en la cría o utilizando para la reproducción ejemplares que tengan esos defectos son defectos que se heredan no les quepa la menor duda que la monorquidia o criptorquidia aparece con mucha más frecuencia de líneas donde se ha utilizado algún ejemplar macho o que han dejado aparte de utilizar un macho criptorquidio criptorquido perdón alguna hembra o algunas hembras hijas de machos criptorquidos monórquidos ellos eliminaron el problema y yo he criado cientos de cachorros de pastoralemán de líneas de trabajo que yo recuerde ningún cachorro monórquido nació aquí en este criadero no digo que no nazcan pero es muy raro y yo no recuerdo falta de premolares ni mordidas digo ni prognatismos ni tijeras invertidas como decían no sé si eso incluso si fue escrito y publicado por parte de algún miembro del club de español del perro de presa canario la tijera invertida nunca se me dio el caso recuerdo yo en un viaje que hice a Alemania concretamente al primer campeonato del mundo de perros de trabajo que se celebró en Munsta el norte de Alemania en un estadio de fútbol allí coincidimos varios criadores de pastores alemanes de línea de trabajo de la península muy importantes muy importantes Vicente Ferré por ejemplo Gutiérrez de Cantabria si no recuerdo mal se apellida Gutiérrez y otros algunos de ellos han sido campeones del mundo españoles campeones del mundo en trabajo eso es muy importante con pastores aleman muy importante y eso es un fiel reflejo del buen hacer del buen trabajo de la constancia de la seriedad de la selección entonces recuerdo que ahí en ese campeonato del mundo primer campeonato del mundo porque anteriormente era campeonato de Alemania y campeonato de Europa ese año fue el primer campeonato del mundo eso fue un gran avance un gran avance para el pastor alemán para toda la afición para la raza de eso se ponen vanagloriar los criadores de pastores alemanes sobre todo alemanes entonces recuerdo que allí había un gran semental importantísimo cubría muchas perras si no recuerdo mal si no recuerdo mal fue campeón de monográfica campeón alemán y había una tremenda preocupación entre algunos criadores y me enseñaron a mí incluso fotografías queriéndome demostrar que ese perro podía tener prognatismo un ligero prognatismo me enseñaron fotografías muy buenos criadores y adiestradores grandes adiestradores fueron los que me lo enseñaron porque ellos estaban convencidos o mejor dicho no estaban convencidos de que el perro ese que no voy a mencionar no tuviera prognatismo ellos estaban convencidos por una fotografía que habían visto en una revista de ese perro con la boca abierta y la lengua afuera sacaron una conclusión que luego se demostró que no era cierta pero el criador del perro se fue a un odontólogo a un dentista especialista y le hicieron un veterinario especialista en odontología canina y me parece que se dice así y entonces en escayola o algo parecido plasmaron allí la mordida del perro para demostrar que no tenía ni siquiera ligero prognatismo lo que con el perro de presa canario se decía eufemísticamente tijera invertida pues después de tantos perros que yo crié no recuerdo haber tenido problemas con premolares y con mordidas en tijera invertida prognatismo ligero ni monorgidias eso en el perro de presa canario no voy a hablar de otras razas se suele dar y aquí de hecho en mi criadero han nacido alguno que otro pocos pero han nacido recuerdo un amigo que venía aquí a montar a caballo a mi centro un ingeniero de gran canaria un joven ingeniero que practicaba en un club de aquí de Trenife durante un tiempo practicó salto entonces era aficionado bueno un poco aficionado a los perros de presa y en casa de sus padres en las palmas en el chalet tenían una perra si no recuerdo mal era una perra de presa canario se les había muerto y entonces él me comentó dice mira si alguna vez tienes algún perro con algún defectillo si me lo regalas pues yo se lo llevo a mis padres y ellos se van a poner muy contentos bueno pues muy bien y coincidió en que en esas fechas de una camada apareció un cachorro que yo había dejado para mí pero cuál fue mi sorpresa cuando tenía el perrito unos dos meses como suelo hacer con todos los miro una y otra vez pero a veces no tengo yo la certeza de que van a bajar los dos testículos y bueno y lo suelo mirar otra vez y a veces pues no ha bajado entonces ya tenía que buscarle propietario y ese cachorro que yo había dejado mirándolo digo vaya uno lo tiene inguinal porque yo notaba allí algo un bultito se le había quedado lo que se suele llamar en ascensor en inguinal entonces que hice yo le dije mira Kiko tengo este perrito que tiene esto y yo lo dejé si pasaba la selección para la reproducción pero ya no ya lo tengo descartado Kiko se lo llevó a sus padres en el primer viaje que hizo Gran Canaria se lo llevó y así quedó la cosa y al cabo de un año así poco más o menos hablando del cachorro ese ya no habíamos hablado prácticamente más del perro y me dice oye Emanuel ¿tú te acuerdas del cachorro que me regalaste? pues resulta que tiene los dos testículos le descendió el testículo y lo tiene un desarrollo normal pues bueno eso suele ocurrir pero la mayor parte de los casos me parece a mí los veterinarios sabrán más que yo de eso no descienden se queda cerrado arriba el anillo y no desciende y entonces ya no se desarrolla correctamente y ya puede tener problemas entonces hay que recurrir a un veterinario competente y que lo extirpe y asunto terminado pues nada más es muy importante no criar con perros monórquidos faltos de premolares prognatas o ligeramente prognatas con displace de cadera porque se hereda si no los utilizamos en la reproducción sino que utilizamos perros completos sin esos defectos generación tras generación vamos a llegar a corto plazo a lo que llegaron en pocas generaciones los criadores alemanes de pastores alemanes especialmente de líneas de trabajo un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias gracias gracias